¡Suscríbete! 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 Bienvenidos al cielo hijos de puta Cuidao que te secha Te tiro para el techo Te corto los ojos Será un momento No es como crequé Si tropa en las meta de noche y de día Bienvenidos al cielo Saludos a tus padres que protecirán Dentro de unos años no van a tocar Si quieres… Ven dejando tu espandales porque tu familia no te va a hablar que frio, lo hace los niños, sin madre pregunta a quien esta hablando voltea si ves tu cadáver que frio, lo hace los niños, sin madre pregunta a quien esta hablando voltea si ves tu cadáver puta no entiendo que es lo que pasa todo el que me miro se picho que transmusta para liquidar a la amenaza todo esta tranquilo y se va pa su casa últimamente me he sentido abanservado ojalá que era enfermo, era debollado necesite remedio para que te acabo pero no posees nada porque lo lavamos no, desde ese momento nada cambio no hemos recibido el maldito pago después de eso nos confiamos en vos que raro la poli en el frente confieso que es perturbo pero lo se por dinero aunque sea un poco turbio se acostumbra a estar lleno ahora ustedes ya me entienden no diré nada de nuevo vamos a disparar esa mierda a ver si te faltan son huevos y confieso que es perturbo pero lo hace por dinero aunque sea un poco turbio se acostumbra a estar lleno ahora ustedes ya me entienden no diré nada de nuevo vamos a disparar esa mierda a ver si te faltan son huevos no diré nada de nuevo no diré nada no diré nada de nuevo no diré nada de nuevo no diré nada de nuevo ya ni siquiera si te faltan son huevos no te faltan son huevos No vendí capacitado mientras te quedas parado Te planto un secuacho y terminaré encarcelado Me aseguraré de que no puedas caminar Tengo una smg y no la sé cómo usar Mueren discapacitado mientras te quedas parado Te planto un secuacho y terminaré encarcelado Me aseguraré de que no puedas caminar Tengo una smg y no la sé cómo usar Ok, ten, ya no puedes ver, inválido, te quedas fuera de mi línea No quiero ver el dilema, esas perras me envidian Mientras que hago hamburguesa termina hecha mierda Cuando se hace hasta el diluvio no pudo Te mando pa' Nectuno, Urano, mi hermano no nos mire en el trabajo Feliz como un payaso con problemas de demencia No temes hacia este baby no tra pases regla La palabra que mis víctimas repiten por favor Maldición no me peor, nueveme silenciador Usa una maldita capucha saca de Pokémon Y después de eso vendo su riñón terminando así con su senso Mucha demoniaca no sé si es nuevo Te voy a cortar las piernas hasta dar el año nuevo Una pistola en la guantera y un cuchillo por la espalda De aquí no te salvas baby ya grabé un par de videos Con tu madre y tu padre terminan decapitados No lo hagas, no hay escape, no saldrás de este pecado Terminarás siendo víctima de todo un atraco No estoy loco, estoy armado, es otro significado Tengo mona y tengo perra, tengo bichis, tengo alergia Esa puta a mi me quiere, pero no soy una leyenda Tengo mona y tengo perra, tengo bichis, tengo alergia Esa puta a mi me teme, pero no soy una leyenda Bu, bu, andamos que bu, bu, no te esperas Bu, bu, andamos que bu, bu, no te esperas Bu, bu, andamos que bu, bu, no te esperas Bu, bu, andamos que bu, bu, no te esperas Baby vete con el tiempo, disfruta el momento Antes de que tus extremidades estén sufriendo La huelga de una silla, directo, hecky, video La poli está en la cornisa, esto llegó muy lejos Agravo pa' que sufra mientras sus retos horinos Se tarda el 9, 11, esto ya parece un filtro Nada de esto que está limpio, manchado con su sangre Ya se fue una hora, ahora parece un galen La palabra que mis víctimas repiten por favor Maldición, no me peón, nueveme en silenciador Usa una maldita capucha, sacado del Pokémon Y después de eso ventó su riñón, terminando así con sus Pero no es eso, calcio eres necio Tanto me llaman, tienes un precio 3M4, rodeados el cuello, le abro la puerta, soy caballero Y no me importa, acuérdate ahora, falta la falda mala señor Esa puta dice, ya vengas a alguien, pero no la entiendo Y estas en los high-res FIFIFIFI, puta de MFI, esta estragulada, pero no tiene fin Aterran a nada, eran una princesa con la cara cortada o nada Miseli, J, J, me busca la DEA, pero no hay nada Entregó sin problema, buscan a un maldito que me lo evidencia Que nadie lo busca, esta bajo de tierra Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que te quiero, se supone que te amo Se supone que no puedo, pero yo quiero tus labios Mi cabeza es un lío y en tu pelo que he enredado Que se fuche con castaño y esos ojos de un vago Yo traigo tu hechizo y las consejo y se he pagado Y ahora ya no soy el mismo, siento que estoy enamorado Pero toca superarte aunque solo seas un soldado Las mariposas se sienten, ya no las quiero a mi lado Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que te quiero, se supone que te amo Se supone que no puedo, pero yo quiero tus labios Mi cabeza es un lío y en tu pelo que he enredado Y esos ojos de un vago y ahora siento que no puedo Me pregunto yo quién soy, acaso seré capaz de hacer lo que he Ella me dijo, me pone como el malo y no centro en razón Mi cabeza es sentir la vuelta y ni hablar de mi corazón Se supone que te odio, pero no ando enfadado Ahora siento un vacío en mi gesto y decepcionado Sus palabras me dolieron como abujas en mis manos Yo solo te he dado amor y él me tacha como el malvado Como ustedes nos agradecen Vomitando muchas palabras que son hirientes Solo quería verte feliz y eso no lo parece Solo quería hacerte reír pero ojo no mienten Y hablo con mi sombra ya que ella escucha bien Ya que ella no me jude, ella me hace sentirme bien Pero miro a los lados y todo está vacío Ahora todos a mí me odian por intentar ser el bien, ok? Y me miro al espejo y pienso si yo fui el malo Si este mal ha entendido pude arruinar mi pasado Hacen mis aplausos, ahora me siento vacío con tus fotos en mis brazos Corriste las escenas y yo me llevé las obras Pero yo te hice brillar como la estrella de Roma Te acusé en mi pedestal y me escupiste con tus zorras Tengo miedo de perderte en lo que me quede memoria Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que te quiero, se supone que te amo Se supone que no puedo, pero yo quiero tus labios Mi cabeza es molida y en tus pelos enredados Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo Se supone que este amor es entre tú y yo ¡Suscríbete al canal! 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 A que les llegue el día que se les mete un malandro Y les abra la barriga Bendito sea el momento en que ellos no estén Perra tengo 10% pero nunca siendo fake Ni siquiera sirve para una maldita pelea Le metí un coñazo, un goma puta fuera de la arena Nadie quiere estar aquí contigo en la misma sala Hidrola, traga, lipip, se mató por comer sana Esa perra ya no hay que ser yo Solo desconecta el fondo Esa puta dice nos vemos ese mes Ella volvió, donde está tu dignidad Tu mujer se la quemó Esa perra es una maldita por eso te mató Esa perra es una maldita por eso te mató VHS, veste con el Mercedes Yo te aniquilo tranquilo mientras que tu duermes Sigue en el camino mientras mi el suelo guardas La poli no hay sonido y tu cuerpo en mi diente Eso no es mentira, solo estamos grabando Mucha gente nos mira y tu estas arrodillado Comenzaste como un dealer y terminaste como un maniquí Él rezaba por sus nietos, todos decían no sufrir Le corrí más que te explote y no le voy para ayudar La TV pasó de moda, el core prevalecerá No tengo una trayectoria, solo tengo un final El mundo se hizo tan mierda desde que salió el fechán Desde el orfanato vengo y lo mato Asesina y homicida baby, no firme el contrato Nene no te salvas ni que realices un puto pato Ya que estoy debajo de tu cama en un rato te mato Y descansé en pan VHS, veste con el Mercedes Yo te aniquilo tranquilo mientras que tu duermes Sigue en el camino mientras mi el suelo muerde La poli no es sonido, aquí tu cuerpo no es mi diente Y eso no es mentira, solo estamos grabando Mucha gente nos mira y tu estas arrodillado Comenzaste como un dealer y terminaste como un maniquí Él rezaba por sus nietos, todos decían no sufrir VHS, veste con el Mercedes Yo te aniquilo tranquilo mientras que tu duermes Sigue en el camino mientras mi el suelo muerde La poli no es sonido, aquí tu cuerpo no es mi diente VHS, veste con el Mercedes Yo te aniquilo tranquilo mientras que tu duermes Sigue en el camino mientras mi el suelo muerde La poli no es sonido, aquí tu cuerpo no es mi diente No, 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 no Básicamente yo creo que esto es lo que le falta a la vecina venezolana para sentirlo un poco más variado, ¿no creen ustedes? Yeah, yeah, bitch Yeah 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 M&Mitch Yeah yeah M&Mitch La batería de mi phone está roto Eres un virgo maldito horroroso Esa perra piensa que no hay desarrollo Te parto la cara, te comen los mongos Ella quiere mi dick y yo quiero su bolso Es una maldita y está con nosotros Esa no me intimida, le rompo sus rostros Y sigue corriendo, mentir mi momo Estamos invocando a Lucifer Esa perra va a mí, ya no me quieren ver Ahora me tienen miedo cuando yo les hablo Porque su familia se les murió ayer Y me dicen que la suciedad es una puta Pero la putaja quisiera tu madre mucho Maldito la quieren ver desnuda Y luego les cubren que yo no te juro Tampoco critico, ni yo tampoco quiero que estar contigo Es una señora, la corto de los amigos Me dijo que se les murió el marido No entiendo mis rimas, sos full agresiva Pero agresivo fue el 9-11 No te confundas, no seas la maldita Quedarás como una niña de 14, den Siento odio, siento odio Siento odio dentro de mí Siento odio, siento odio Siento odio dentro de ti Yeah, ya, 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 ya. Yeah. No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi Por favor nena No te olvides de mi Por favor nena No te olvides de mi No fue mi intención Quería darte un beso pero algo me esquivó Esos labios que tiene los mitos son una adicción La droga más fuerte que es un día el humano provoque No te olvides de mi Por favor nena Quiero el aroma de tu piel en mis venas No te olvides de mi Quiero que me ames Si me preguntas te diré mil detalles No te olvides de cerrar la puerta de mi corazón Si la dejas abierta sentiré un grave dolor Entenderé ese accidente como si fuera traición No quiero hacerlo pero baby creo que ya me voy No te olvides de mi Por favor no quiero sufrir Quiero esos besos cálidos antes de irme a dormir Quiero llorar hasta que me llegue el entierro Pasan muchos días pero el amor lo conservo No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi Por favor nena No te olvides de mi No te olvides de mi Por favor nena No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi No te olvides de mi